Después de la tormenta siempre llega la calma Y no voy a parar, no No importa lo lento que vaya, no me detendré jamás Y cantaré Y no me detendré jamás Me siento solo, todo lo que importa ahora lo ignoro Me siento sin fuerza, siento que nada lo controlo Pero bueno, tengo que seguir con mi protocolo No importa lo de las buenas y en las malas quedo solo No confío en los amigos y creo que así estoy mejor Empecé como con cien y ahora solo quedan dos A mí me han dado la espalda y me han roto mi corazón Y por eso es que yo aprendí que solitario estoy mejor Esto es un desahogo, aunque yo no estoy dolío Yo en mi cabeza tengo claro quiénes son los míos Siento rabia y tristeza por todo lo que yo he vivido Ustedes hablen lo que quieran que voy enfocado en lo mío Después de la tormenta siempre llega la calma Y no voy a parar, no No importa lo lento que vaya, no me detendré jamás Y cantaré Y en el silencio mi voz escuchará Es que me sentí acabado, no tenía nadie al lado En los que yo confiaba ya me habían decepcionado No tenía puerta de escape, las puertas se habían cerrado Y gracias a todo esto un talento desatado Empecé a cantar y cada uno por su lado A los que no creyeron yo ya les he demostrado Que a pesar de las caídas yo solito me he parado Y que al final de cuentas nunca los había necesitado Y cantaré Y no voy a parar jamás Y en el silencio mi voz escuchará Y cantaré Y en el silencio mi voz escuchará Es por eso que ahora en esto el que no se suma a los restos Desde hoy a dejar el pasado atrás estoy dispuesto Y no olvido Que yo sufrí por algún tiempo Pero ahora me levanto y a seguir estoy dispuesto El que quiera estar Que se quede Y el que no que la despegue Es que aquí no se le ruega a nadie Y no se juzgue el que no tiene El tiempo no retrocede Así que cuida tus palabras Y a tus quesos y que hiere Después de la tormenta siempre llega la calma Y no voy a parar, no No importa lo lento que vaya No me detendré jamás Y cantaré Y en el silencio mi voz escuchará Oye, yo soy Dairon Expresando sentimientos de la mejor manera Es que mis palabras son tan cortas Que necesito música para expresarme Dímelo Víctor Mafia Flow Record